La Selección Femenil de Básquetbol de México está lista para participar en la Copa América de la Especialidad, que se efectuará en Buenos Aires, Argentina, del 7 al 13 de agosto. Torneo continental avalado por la Federación Internacional de Básquetbol, la FIBA. Es un premundial, va a ser muy duro, no es fácil, y vamos juego a juego allá a Argentina, pero estamos muy contentas de que se nos dé esta oportunidad de ir a Argentina a un premundial, no siempre pana, el coach Javier me eligió. Yo veo un equipo muy unido, estamos todas, jugamos en conjunto. El primer partido que enfrentará México será contra Puerto Rico, ambos pertenecientes al grupo B junto con Paraguay, Canadá y Cuba, mientras el equipo A lo conforman Islas Vírgenes, Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia. Estamos trabajando muy fuerte y yo creo que estamos listas para el torneo. Tenemos que estar conscientes que es un torneo muy difícil, que vamos a jugar contra equipos muy buenos, contra los mejores equipos del continente, pero yo creo que estar enfocadas y estar concentradas es lo más importante. Los encuentros de la Copa América de Básquetbol se efectuarán en el Estadio Obras Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires, con capacidad para 4,700 espectadores. El día 8 jugamos contra Canadá, después viene Cuba y estaremos cerrando el día 10 contra Paraguay. Ese es el rol que tenemos, eso es lo que hay ahorita para este compromiso. Canadá y Cuba vienen de ser los últimos dos campeones de este torneo, entonces nos tocó en el grupo esos dos equipos. El AmeriCop repartirá tres boletos para el Mundial de Básquetbol que se llevará a cabo en Tenerife, España, del 22 al 30 de septiembre del próximo año. Que vamos a ir a representar muy dignamente a nuestro país, que vamos con todo, que vamos a entregarnos en cada partido, vamos a enfocarnos al 100% y no vamos de paseo, vamos a competir y queremos soñar con un boleto. El AmeriCop es el evento más importante del año de básquetbol en el continente americano, en el que compiten las 10 mejores selecciones nacionales. Con información de José Luis Simón y Gabriel Vaquero, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.